Hola gente, aquí Manuel en Malo en Elden Ring. Hoy os voy a enseñar a obtener el arma legendaria llamada Cetro de Devorador. Conseguiremos de paso una armadura pesada y podremos crear a su vez un profeta bastante, bastante chetadito. Bueno, empezamos desde el punto de referencia de siempre, por la puerta delantera. Pasamos cerca de la cabaña de Roderica y buscamos la cabaña esta, la denominada cabaña del señor de la guerra. ¿Quién es este señor de la guerra? ¿Es alguien importante en nuestra aventura? ¿Lo volveremos a encontrar más en adelante? Sí, sí y sí, ¿vale? Aunque tampoco tiene un peso excesivamente para nosotros en nuestra aventura. ¿Qué deberemos hacer para obtener el Cetro de Devorador y de paso obtener una buena armadura pesada? Lo que se estáis imaginando, matar a este NPC. Algunos diréis, no Manuel, no, no empecemos como en toda la saga Souls. De todas maneras, ¿vale? Quiero deciros lo siguiente. Si no lo encontráis aquí, en determinado momento de la aventura, ahora estamos desde el comienzo, ¿vale? Lo encontraréis en el futuro. Y al final también lo acabaréis matando, ¿vale? Así que ya sabéis cómo son las historias de nuestro amigo Miyazaki. Muere aquí hasta el apuntador. Así que, lo dicho, en el fondo no tenéis que encariñaros con él. Así que nada. Sin más spoilers, ni nada por el estilo, le damos matarile aquí a el señor de la guerra. Así que ya saben ustedes. Alguno otro dirá, no Manuel, que a este tío se le compran habilidades que me pueden gustar más o me pueden gustar menos, ¿vale? En concreto son cenizas de guerra. Ahora, es verdad. Pero no os preocupéis, porque si no lo hace él, lo hará otra persona en el futuro también. Lo dicho, no le tengáis mucha pena. Ya sabéis cómo son las historias de Miyazaki, ¿vale? Así que nada, mucho cuidado, porque la verdad, este Menda nos puede hacer el lío bastante, bastante bien. Porque a pesar de llevar una armadura muy pesada y una espada a dos manos muy pesadas, tiene una agilidad alucinante. Así que nada, una vez este haya muerto, sortará siempre, de manera 100% segura, la armadura del campeón de las bestias y el cetro de devorador. Que es a lo que a nosotros nos interesa, en concreto, el arma legendaria. Este arma, cuidado, la gente dice que es perdible, no, no es perdible, pero ojo, si no nos enfrentamos a este enemigo en el futuro, entonces sí, podrá ser perdida. Así que nada, recuerden, y como siempre les suelo decir, que tengo un método bueno para framear runas de manera legal y sin hacer trampas. Y que, bueno, siempre se los vengo recomendando. Eso de matar a un dragón que está FK o por las dichosas bolitas que te dan una burrada de runas por el simple hecho de dejarlas caer, a mí me parece, lo dicho, a mí me parece algo muy deshonesto. Así que nada, ahí dejo el dato. Si de paso, por lo que sea, a la hora de matar a estos enemigos, a los duendes carniceros, como yo les digo, obtenéis, bueno, sus armas. Y otras cosillas, pues miren, mejor que mejor. Una vez sabido esto, tocará otra cosa que siempre hay que repetir en estos tutoriales, y es que simple y llanamente deberemos ir a conocer al herrero gigante. Para esto, rodeamos el castillo de Godric, no hace falta enfrentarse a él, seguimos por el pantano, guardamos aquí en la academia, y tanto por la izquierda como por la derecha, nos tiramos, subimos esta cuestecita, y nos quedamos justito delante de la gran mansión. Aquí estará el gigante, el cual sirve para mejorar las armas tanto legendarias como más especiales. Como Bartema, habrá que comprar las Umbra Piedra en orden y mejorar. Así que, Umbra Piedra 1, mejorar 2, mejorar 3, mejorar 4, mejorar. Y ya de ahí en adelante la cosa se complica, ¿vale? Se complica mucho, mucho, mucho más. Así que nada, eso siempre lo recuerdo por lo que pueda pasar, ¿vale? Bueno, vamos a ver el arma en acción junto a la armadura. ¿Qué hay que decir de la armadura esta? La armadura del campeón de las bestias, que dentro de lo que se cabe es una armadura muy, muy pesada. Y ahora yo lo he dicho, ¿por qué he escogido a el profeta para pillar y obtener el cetro de devorador? Porque para usar el cetro de devorador necesitaremos, atención, ¿vale? 24 de fuerza, 20 de destreza y 25 de fe. Y aquí nuestro coleguilla, el profeta, empieza con 11 de fuerza, 10 de destreza y 16 de fe. Con lo cual, empezamos desde el nivel 7 y para llegar a obtener las cualidades mínimas para aquí poder llevar el cetro, deberemos llegar hasta el nivel 39. A ver, ¿cuáles son las habilidades especiales del cetro? Aquí la están viendo, ¿vale? Si somos dañados y usamos su habilidad especial, este, pum, casteará un hechizo en el suelo, el cual hará que todos los enemigos que se vean imbuidos por el poder del cetro, pierdan vida y ésta sea traspasada hacia nosotros. Algunos diréis, joder, Manuel, esto es flipante. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, y si quemas, soplas, ¿vale? No hay nada más. Así de fácil. Joder, la verdad es que dentro de la categoría de armas legendarias, a mí el cetro de devorador me parece sinceramente la más decepcionante con amplísima amplitud. Nunca habéis lo dicho. ¿Para qué puede servir? En caso de querer un arma potente a dos manos para nuestra clase de fe, en concreto el profeta, ¿vale? Viene muy bien. Estamos muy dañados. No nos quedan pociones y sabemos usar el cetro sin que nos mate. Estupendo. Gracias al cetro salvaremos el culo. Pero nada más. Yo pienso que el cetro debería tener otras bonificaciones. Por ejemplo, si se pega de manera normal, se gana un poquito de maná por golpe. Si se pega con el golpe pesado, que se gane también un poquito de vida. Y aparte tener la habilidad especial que tiene. Porque, macho, está el cetro muy, muy limitado. Para pelear contra voces, ni se os ocurra, ¿vale? O esos voces tienen que estar muy, muy distraídos. Pero aún así tampoco lo recomiendo. Lo que os recomiendo para luchar contra múltiples enemigos, los cuales no sean estos muy rápidos. Si resultamos dañados por esto, bueno, será relativamente fácil ponernos en una posición en donde no nos puedan dañar. Casteamos el hechizo y ¡pum! Nos volvemos a recuperar. Pero recuerden, y han visto que el hechizo, cuando está siendo casteado, cuando está siendo tirado, puede ser interrumpido por cualquier golpe cuerpo a cuerpo. O por la inmensa mayoría de hechizos que, bueno, nos supongan perder un poco de estabilidad. Así que, ¿qué? ¿Le daréis una oportunidad al cetro de devorador o no se la daréis? Yo sigo, bueno, defendiendo mi opinión. Para mí, de las armas legendarias, el cetro de devorador es la más mala, si no una de las más malas. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias. La verdad es que el cetro merece un bufo bastante, bastante importante.